¡Hola! ¿Qué dicen si hacemos una inocente guerra de almohadazos? Eso solo fue una fachada. No quiero alarmar a sus padres. ¿Qué sucede? Necesito que me enseñen a pelear. Hay un idiota que siempre me está molestando y ya estoy harto. ¿Y por qué nosotros? Porque es más fuerte y veloz que yo. Mi única oportunidad es si peleo sucio. Y aceptémoslo. Su familia es legendaria en eso. Bueno, las personas exageran y... Por favor, enséñenme todo lo que saben. No creo que sea tan buena idea. Mira, te enseñé unos trucos. Se los enseñas a alguien más, él se los enseña a otro sujeto. Y algún día tendré una pelea justa. Lo siento, Craig. ¿Y qué voy a hacer? Vine con ustedes a pedirles ayuda porque eso es lo que creí que los amigos hacían por sus amigos. Craig, cálmate. Creí que éramos partes importantes de nuestras vidas. Después de todos estos años, después de todo lo que he hecho por ustedes. Craig, ya basta. No puedo evitarlo. Está bien, podemos enseñarte un par de trucos. Deja de llorar. ¿Ah, sí? ¿Lo dices en serio? ¿Me enseñarán a pelear sucio? Sí, pero tienes que comprometerte con esto. Y tienes que saber que cuando empecemos a entrenarte, verás el mundo diferente. Y nunca podremos hacer nada para restaurar tu inocencia. Se los agradezco mucho. Los tres son los mejores. Si me abrazas, te vas a arrepentir. Quiero darte la bienvenida al primer día de tu nueva y más salvaje vida. Te presento el cuerpo humano. Para ser claros, lo dividimos en tres partes principales de operaciones. La cabeza. El torso. ¿Y qué son esos? Ya sabes qué son. Lo primero que debes saber es que se trata de orgullo. ¿Tienes orgullo, Craig? ¿Sí? Esa no es la respuesta que quería. Muéstrame un hombre con orgullo y verás un hombre de opciones limitadas. Imagina que este es tu oponente y viene hacia ti. Oye, amigo, ¿podemos resolverlo? No sabía que era tu chica. ¿Ves? Ahora estás ciego y tienes tiempo para ser creativo. En lo personal, les dejo un sentido intacto para que sepan lo que está pasando. Sabía que eran los apropiados. Bien, Dewey, tu turno. Bien. Primero quiero que te quites los anteojos. ¡Ay, mis ojos! ¡No sabía que ya habíamos empezado! ¡Nunca se empiezan las peleas sucias! La vida es una enorme pelea desde que naces hasta que te mueres. Está bien. Tal vez hay que ir más lento. ¡Ah! ¡Tiempo fuera! ¡Tiempo fuera! Estamos perdiendo el tiempo. Ateale el rostro y vámonos. ¡No! ¡Por favor! Sé que soy un asco, pero quiero mejorar. Por favor, me esforzaré, lo prometo. Déjame probar algo. Está bien, Craig. Escucha. Quiero que recuerdes. Quiero que visualices a todos los abusivos que te hayan molestado o te hayan golpeado. Recuerda su gesto de satisfacción en la cara mientras te estaban pegando. ¿Listo? Ahora, visualiza lo que ellos miran. ¡Eres asqueroso! ¡Va por las ciruelas! ¡Eso parece! Bueno, no se preocupará de que los hijos del sujeto lo busquen. ¡Eres asqueroso! ¡Eres asqueroso!